Hola amigos de Dipsa, soy Regina, se recuerda que en el video anterior aprendimos a desarmar e identificar los componentes internos del televisor plasma, si no es así, les recomiendo visitar nuestra tarjeta de sugerencias y ahí lo encontrarán, recuerden dejar sus comentarios, nosotros se los contestaremos y suscríbanse a nuestras diferentes redes sociales, les dejo con mis compañeros. Bueno amigos, acá tenemos la continuación, así como lo prometimos que al llegar a los 30 compartidos íbamos a trabajar viendo lo que era en sí la electrónica de la pantalla que estamos revisando, en esta ocasión vamos a empezar de una manera bien fácil a explicar cuáles son los principales y los comunes problemas que se dan a la hora de poder revisar las pantallas, primero, si tu televisor no enciende, un tip muy importante que tienes que saber y tienes que tomar muy en cuenta a la hora de reparar un monitor de este tipo, plasma, es que ellos tienen un LED en la parte de adelante, el cual si él está en rojo y está de una manera directa, significa que está esperando el pulso de power on, que es el que enciende la fuente, que es el comandado por un microprocesador, que es el que tenemos acá, que al presionar nosotros, nuestro pushbutton, él manda una orden y hace un escáner en cuestión de segundos para comprobar que todas las tarjetas están en buen estado y él arranca, por eso siempre cuando va a arrancar hace cuatro estados, hace cuatro parpadeos y es por cada tarjeta que él revisa. Ahora bien, si tu monitor, cuando tú lo conectas, está parpadeando sin necesidad de presionarle el pushbutton, eso significa que él ha encontrado una anomalía, ya sea en la fuente o en la tarjeta Y o en la tarjeta X. Ojo, si es marca Panasonic, ellos en sus diagramas, en sus manuales, no lo utilizan como tarjeta Y o como tarjeta X, porque la tarjeta Y en un televisor común, convencional de otra marca, que no es Panasonic, lo ocupan como vertical, que es la más grande, y como la horizontal. Ahora bien, vamos a remontarnos, vamos a remontarnos a los televisores pequeños, que son los cuadrados en la versión 4.3, lo que llevan flyback, el horizontal y el vertical siempre existen, eso significa que la pantalla va a abrir tanto en horizontal como en vertical, es el mismo principio que se lleva a cabo en esta parte. Ahora bien, si tu pantalla no enciende, porque al nomás conectarlo al 110, te está dando ese error, que es el intermitente, significa que ha detectado un problema en la fuente o ha detectado un problema en la tarjeta. Entonces, para empezar a medir, vamos a comprobar, por acá, lo más básico, empezaremos desde lo más básico. Nuestro multímetro, lo vamos a encender, y lo vamos a trabajar, porque yo conozco que acá en mi sistema de red eléctrica, no hay más de 120 voltios, pero vamos a confirmarlo acá, siempre, acuérdense, no equivocarse, en la escala. 122 voltios de energía eléctrica, entonces lo vamos a conectar, usando la lógica, nosotros lo conectamos acá, entonces, aquí hay una pequeña protección, y hay una bobina, que es la que ayuda a separar los polo-tierra, porque si nosotros conectamos nuestro monitor, o nuestro televisor, y empezamos a ver un ciclaje, un ciclaje, en la parte de la pantalla, que son unas líneas que suben y bajan, o se deforma la señal, es porque esta parte está mala, y es porque el voltaje está fluctuando, entonces, ella lo corrige. Vamos a ver acá, en este punto, que viene por acá, las líneas, que vamos a tener voltaje en esta parte, y serían los mismos 122 voltios. Ahora, vamos a conectarlo, y con nuestro multímetro, vamos a medir las dos fases, que serían L y N. Como pueden ver, hay 121.7 voltios, y antes teníamos 122 voltios, significa, que este, está trabajando, porque es imposible, que esto haga resistencia, y me baje cierto porcentaje de voltaje. Ahora, una cosa muy importante también, vamos a desconectar, y nos vamos a dar cuenta, que sí, está trabajando la parte de energía, pero, pero, ella no va a arrancar, si no, detecta el voltaje, que es en este caso, 5 voltios. Puede ser, puede ser, que ande entre 3.3 voltios a 5, porque es un voltaje, controlado por el microprocesador, para detectar, que todas las tarjetas, esté bien. Significa, que nosotros, al entrar en el 110 de acá, antes de que este, entre al puente de diodos, él toma un voltaje, como referencia, que hace, un loop. El loop, significa, que hace un retorno, que viene por acá, llega a la tarjeta, le dice, al microprocesador, que él está trabajando, y está esperando la orden, para que él encienda. Y esa orden, la damos, con el botoncito encendido, y apagado. Pero vamos a ver, otra parte más básica, porque acordémonos, que vamos a trabajar, desde la forma más básica, hasta la forma, ya un poco más experimental, con estos tipos de equipos. Ahora, vamos a trabajar, con algo más fácil, que nos puede llevar, o, en todo caso, nos puede hacer, que nuestro trabajo, sea, más rápido. Y vamos a comprobar, primeramente, que los fusibles, estén bien. Ahora, tienen que tener, mucho cuidado, porque esta parte, que ustedes ven acá, esta parte, que ustedes ven acá, con esta línea blanca, significa, que es la fuente primaria. o sea, que esta fuente, va a estar trabajando, cuando, el voltaje de entrada, que es de la energía, de corriente alterna, entre acá. esta parte, que está aislada, después de esto de acá, es la fuente secundaria. Ojo, hay que tener cuidado, porque, si esta, nosotros desconectamos, el voltaje, de entrada, siempre queda activa, porque estos capacitores, guardan la carga. Hay que tener, muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, otra tip, que pueden hacer, para diferenciarla, es, que en esta parte, ustedes, van a tener, siempre, un puente de dios, que es la parte principal, y la parte secundaria, solo van a ver, mosfet, ya controlados, y le vamos a explicar, más adelante, que son los mosfet, de hecho, tenemos, en, nuestro canal, un apartado, o un video tutorial, de cómo poder medir, los mosfet, que se los recomiendo, aparece en esta esquina, cómo poder medir los mosfets, por si están interesados, a aprender, antes de que lleguemos, a esa parte, cómo poder identificar, un mosfet. Ahora bien, sigamos con esta parte, vamos a medir los fusibles, porque, al encontrar ello, una sobretensión, se abre, lo ponemos en continuidad, y no hay ningún problema, que haya, que haya carga, está bien, y está bien, significa, que el voltaje, le está llegando, a la parte de alimentación, de lo que es, el puente de diodos, que es este por acá, el puente de diodos, toda la vida, toda la vida en un plasma, va a ir, con un disipador, así que, el disipador, es el que mantiene, la temperatura de él, vamos a medir, si le está llegando, a él, la energía alterna, y cómo lo podemos medir, simplemente, viendo, la conversión, que él va a hacer, para, que cuando le entre, la energía alterna, él la rectifica, y la va a convertir, en energía directa, o corriente, DC, ahora, para ello, para ello, toda la vida, vamos a saber, que los puentes de diodos, dependen, de la entrada, de, los 110 voltios, vamos a conectarlo, y vamos a medirlo, y vamos a medirlo,